En la construcción del sueño de tener vivienda propia, hoy le estamos cumpliendo a uno de nuestros clientes. Señor Diego, me ha contagiado la llave del segundo hogar, felicitaciones. Muchísimas gracias, Ingrid. Y muchísimas gracias a todo el grupo de trabajo que hizo posible el sueño de mi esposa y mi esposa, de tener vivienda propia. Y hablando de buenas noticias, en Barranca Bermeja seguimos cumpliendo el sueño de tener vivienda propia y hoy traemos para ustedes un nuevo proyecto de vivienda de interés social llamado Viverdi. Viverdi es un proyecto que construirá 62 apartamentos en 3 torres de 5 pisos cada una, cumpliendo con todas las normas urbanísticas exigidas por la ley. Pero lo más importante es su financiación. Aparta tu cupo con tan solo 700 mil pesos y recibe todos los subsidios de vivienda otorgados por la ley. Haz parte de este gran proyecto y cumple el sueño de tener vivienda propia. Más información al 350-601-6228 o oficinas de ventas en la calle 48, número 2467, Barrio Colombia. Gracias. 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 Gracias.